Una radio donde se escuchan todas las voces A partir de este momento, comienza Cultura en Acción Un programa ideado y producido por Magi Producciones Y quienes te hacemos compañía el día de hoy En la operación técnica y puesta en el aire y musicalización Chispita Quien te habla, Martín Enríquez Donde el día de hoy tendremos mucha información Y muchas sorpresas para todos ustedes por los pedidos Ayer estuvimos en una reunión con toda la producción completa De Magi Producciones, lógico Falta la producción de Pilar, pero bueno, no nos entendemos bien Pero no importa, está todo bien Vamos a tirar las noticias De qué va a pasar en febrero En Abaste Red TV Con Magi Producciones Ayer nos reunimos, Chispita El fantasma está de vacaciones, pero igual le informamos También nos reunimos con Maxi Guerra También nos encontramos con Elba Galloso Y nos reunimos ahí en Olivos Mientras tomamos una rica picada Y bueno, estábamos festejando El día lindo que estuvo Bueno, qué frío que hacía el sábado Salimos del evento de Parry Piano Que estuvo muy lindo Después vamos a pasar algo de lo que ha pasado Vamos a tener mucha, pero mucha información el día de hoy Y muchas, muchas noticias Mucha información de qué va a pasar hoy a la tarde Por ejemplo, todos los lunes A las 17 horas Por pedido de los oyentes, claro que sí En donde ante todos estos días El vagalloso que se encarga de leer los correos electrónicos Nos dijo Hay mucha gente que está pidiendo hora libre Así que a partir de hoy a las 17 horas Te cuento que comienza hora libre Un programa de interés general Pero con algunos cambios Y también Conducido por un servidor, claro que sí Hora libre, entonces hoy a las 17 horas Nos encontramos, dale 1132993184 Teoría de comunicación Y seguimos con más música Aquí en tu radio En la radio que vos querés escuchar 1132993184 A ver señor operador Qué es lo que tenemos ahí Alguna cosita linda de música Chispita en la presión técnica Y puesta en el aire Nos quedamos sin cortina Nos quedamos sin música Pero no importa Mientras tanto te sigo contando también Qué hora libre va a estar por ahora Los lunes y los viernes A las 17 horas A las 19 horas del viernes Habrá un programa nuevo que se llamará Se llama Se va a llamar Y se Ya estuvo acá en la radio Pero vuelve El programa de Voces de la Tierra Voces de la Tierra Conducido por Nuestra queridísima amiga Angie General San Martín Así que bueno Tenemos Tenemos un montón de Programación nueva A partir de febrero Así que bueno Vamos a A ver señor operador Qué es lo que tenemos por ahí El día Domingo Bueno te voy a contar algo Del día sábado Mientras busca el Chispita Se le traba Una máquina ahí Pero no importa Nosotros Lo cubrimos Lo cubrimos Bueno El sábado estuvimos En Salta 320 Estuvimos con un montón De Un montón de Artistas conocidos Artistas que Que han venido Acá a la radio Este Así que bueno Bueno Vamos a A ver Señor operador Si tenemos algún Mensaje Me está tanto Está medio lento El internet Está medio lento Está medio lenteja Así que bueno Vamos a A ver señor operador Si tenemos Algún Algún temita Mientras Te cuento que Puedes comunicarte Al 11 32 99 3 1 8 4 Este video de comunicación Y bueno Ahí está Abriendo El whatsapp En la computadora Muy bien Puedes mandar Audios Puedes mandar Todo lo que vos Este Bueno Quieras Quieras decirnos Eh Hora libre Te voy a contar un poquito De hora libre Que es hora libre Hora libre Es una hora libre Que puede ser dos horas libres También Vamos a empezar Por ahora Con una hora libre Los lunes Y una hora libre Los viernes De 17 A 18 horas También muy pronto Vuelve En febrero Ahora Para el pueblo Lo que es del pueblo Y lo necesitamos Para el pueblo Lo que es del pueblo Lo necesitamos mucho Así que bueno Y bueno Estamos Aquí en Radio Basta TV Con Cultura en Acción En este momento No andan las máquinas Ah bueno Ok Vamos a ver entonces Si tenemos algo Por ahí 1132993184 Estudia de comunicación Queremos empezar Pum para arriba Pero me parece Que no se puede Vamos a ver Mande cualquier cosa Mande Aunque sea algo De cortina Vio Cualquier cosa Lo que tenga a mano Ah ya está A ver si tiene algo ahí Ahí está Se me puso romántico Muchacho No importa Por lo menos Algo de cortina Ahí Para Poder este Ver que pasa Y si podemos Solucionar un poquito El problemita Que tiene ahí El Tispita Que barro Falta el fantasma Acá Y se rompe todo Acá El único que sabe Arreglar las cosas Acá Es el fantasma 1132993184 Estudia de comunicación Y a ver A ver Señor operador Con que seguimos Si podemos Levantar un poquito Más Porque ya No estamos durmiendo Acá Ya Demasiados problemas Tenemos para estar Más triste 1132993184 A ver Señor operador Ahí Ahí me va a estar Gustando un poquito Más Dale Dale Gas También Te cuento Que muy pronto Vamos a tener Un mundo mejor ¿Quién no necesita Un mundo mejor? ¿Te acordás De un mundo mejor? En hora libre Vas a encontrar También historias Historias de amor Historias de tristeza Historias de trabajo Historias de las personas Que nos puede mandar A Infoabasto Radio TV Arroba Gmail Punto com Selecciona La historia El vagalloso Y después Te la contamos Aquí En Hora libre ¿Cuánto trabajo? Hay que trabajar Porque así te ocupás La mente De menos cosas ¿Viste? Hoy es un día especial Para mí Porque hoy Hace 21 días Que conocí a una persona Que hace Van a ser ahora En abril 4 años Que me la Me la llevó Me la llevó El tiempo Me la llevó El mundo Pero no importa Estamos Igual En el corazón Como llevamos Mucha gente En el corazón Que Que te dicen Que te quieren Y después Te aporrean ¿No? Bien 11 3, 2, 9, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Así nomás Te decimos Y Hablando del amor Hablando de Que te quieren Que no te quieren Vamos a contarte Una historia Primero te voy a contar Que el día Sábado Terminamos ahí El cosa Nos fuimos para casa Después el domingo Empezó a hacer Un Me levante temprano Tipo 7 de la mañana Hice un par de llamadas A la gente De la producción Lógico Y Nos vinieron A buscar en auto Y nos fuimos a Olivos De Olivos Tuvimos una pequeña Y fuimos a desayunar Primero De ahí nos fuimos A la casa De mi Ahijado Que estuvimos Almorzando ahí Con mi ahijado Hasta las 5 de la tarde Y después Me volvieron a pasar A buscar Y nos fuimos Otra vez Salimos Con una rica picada Ahí Y bueno Terminamos tarde Llegamos a casa Bueno Y Estuvimos Hablando de las reuniones Como estas Estas cosas Que te estaba contando Que vuelve Hora libre Que vuelve Muy pronto Un mundo mejor Y bueno Y este Estuvimos ahí Chalando Y Y esto Vamos a También A recordarles A la gente Que Hay una persona Que yo aprecio mucho Un escritor Que hace cuentos Y muy lindos Y cuando yo Estaba ayer Este Digamos Me acerqué Un ratito Al Me acerqué Un ratito Al Digamos Al río A la orilla 5 minutos Estuve ahí nomás Era de día Estaba viendo Estaba viendo A la gente Como pescaba Estaba fresco Pero no tanto Había viento Porque bueno Al lado del río Siempre hay viento Y Me acordé de algo Me acordé de algo Vamos a ver si el operador Lo tiene por ahí Me parece que No sé si lo tiene A ver A ver De una isla Que sin un dos Se hundió Una isla ¿No? Creo que todos Estamos en esa isla Pero Fijate Lo que dice Este señor Palabras mayores El señor Jorge Bucay Que te cuenta Esta historia Que dice así De esta manera A ver Señor operador 11 3 2 9 Incluyendo al amor Ay no 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 Ahí no va eh Empieza así De esta manera A ver Ahora si Escuchala bien eh Había una vez Una isla donde habitaban Todos los sentimientos La alegría La tristeza Y muchos más Incluyendo al amor Un día Se les fue avisando A los moradores Que la isla se iba a hundir Todos los sentimientos Se apresuraron A salir de la isla Se metieron en sus barcos Y se preparaban a partir Pero el amor Se quedó Porque se quería Quedar un rato más Con la isla Que tanto amaba Antes de que se hundiese Cuando por fin Estaba ya casi ahogado El amor Comenzó a pedir ayuda En eso venía la riqueza Y el amor dijo Riqueza Llévame contigo No puedo Hay mucho oro Y plata en mi barco No tengo espacio No tengo espacio para ti Dijo la riqueza Entonces Él le pidió ayuda A la vanidad Que también venía pasando Vanidad Por favor Ayúdame Ayúdame No te puedo ayudar Amor Tú estás todo mojado Y vas a arruinar Mi barco nuevo El amor Le pidió ayuda A la tristeza Tristeza ¿Me dejas ir contigo? Ay amor Estoy tan triste Que prefiero ir sola También pasó la alegría Pero ella Estaba tan alegre Que ni oyó al amor llamar Desesperado El amor Comenzó a llorar Ahí Fue cuando una voz Le llamó Ven Amor Yo te llevo Era un viejito Y el amor Estaba tan feliz Que se le olvidó Preguntarle su nombre Al llegar a tierra firme Le preguntó a la sabiduría ¿Sabiduría? ¿Quién era el viejito Que me trajo hasta aquí? La sabiduría respondió Era el tiempo ¿El tiempo? ¿Pero por qué solo el tiempo Me quiso traer? Y la sabiduría dijo Porque solo el tiempo Es capaz de ayudar Y entender al amor Ahí estamos, eh Para vos también, eh Ahí está, nos faltaba decir Para vos también Así cuenta esta historia Y está muy linda la historia Y bueno, gracias Antonia Por estar escuchando Gracias por mandarnos Muchos los éxitos Por la nueva programación Y espero que puedas escuchar Nuestro nuevo programa De Magi y Producciones A las 17 horas Los lunes Y los viernes Y los viernes Aquí en Abasto Por un mundo mejor Bueno, vamos a seguir Con un poquito de música Vamos a ver Que es lo que tenemos Por acá, señor operador Si Porque tenemos acá Todo mezclado Que el operador Mezcló todo Con Para el Hora libre Así que bueno Vamos a ver acá Ah, ahí está Mande ese Sí, sí, sí Ese, ese Ese mismo A ver Para todos ustedes Y para vos Amiga mía Ya junté la ropa Que tanto pedías Saqué del sillón Y guardé en el placar Y la camisa vieja Que yo más quería Y a ti no te gustaba La dejé de usar Tus herrosas blancas Como tú solías En la vieja mesa Junto al ventanal Y el portarretrato A la fotografía Donde me besabas Dulce junto al mar Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Y ahora que la cama Se volvió gigante Y ahora que le sobran Te deshace el café Y ahora que mis manos Juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Mujer Y ahora que he vendido Besos por tu casa Y ahora que no tengo Nada que perder Y ahora ya cansado De ser el boba Cada domingo Al atardecer Mujer Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Y así, así Así se está comunicando Marcela De Pilar Amiga de los Materos El club de fans De los materos También saludamos A Jorge de San Isidro Y saludamos también A Susana de San Martín Que programa dicen Que temazo Si te querés enterar Porque es un día especial Hoy para mí Y qué pasó Cuando la conocí Y todo eso Escuchá Hora Libre Primera historia Primera vez contada En radio 1132993184 Luzona Pereira Nunca es tarde Claro que no Nunca es tarde Ayer Estábamos hablando Con los amigos Y me decían Nunca es tarde Che Hay que esperar al tiempo El tiempo cura todo Claro que sí El tiempo cura todo Pero como decía Y puse En mi ¿Cómo se llama? El estado ¿No? Porque hay dos estados Está el estado Digamos del perfil De Whatsapp Y está el estado De Whatsapp En el estado De Whatsapp Hay dos Uno Me gustó Porque me lo mandó Una amiga Y tiene razón Que no hay que ver Se la belleza por fuera Sino que la belleza Está adentro Y cuanto Más te lo demuestran Más belleza hay En esta persona Y cuando También La otra frase Es Cuanto más Conozco a la gente Más ama a mi perro Porque es el único Que me quiere escuchar Y me escucha Y qué bien Que me escucha Más Más Bien Vamos a ver Señor Apleador Que A ver Vamos con la música 1132993184 Teodía de comunicación Seguimos Aquí en Radio Agastro TV Ahí está Un poquito de tango Tango infantil Mira Escuchá Para los chicos Para que aprentan los chicos A lo que es el tango A ver No A ver señor Aperador Si venimos por ahí Anda medio medio Esto Hoy es lunes Claro Hoy es lunes Empezamos medio medio Ahí Viste que el domingo En medio Viste Cuando llega tipo Seira tarde Llegas medio tristón Viste Quieres hablar Hablar Con amigos Y el uno Te escucha Es el perro Bueno Es así Viste Que va a ser 1132993184 Vamos Con la música Bueno No quiero andar la compactera Vamos a ir entonces Con este timita Que tiene ahí el operador Que si vos sos Kirchnerista Te va a encantar Epa 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 No 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 Se está metiendo otra cosa Ahí señor operador Ahí está Ahora sí No 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 Basta de Eso es En otro programa Bien Vamos a ir entonces Señor operador Con este tema Que dice así De esta manera A ver si lo tenemos por ahí No sé qué pasa hoy Pasa Ahí está Vamos para arriba El ritmo Che 1132993184 Hasta la hora 14 Cuántas ilusiones Se van en un barco de papel 1132993184 TV de comunicación Podés comunicarte Como hizo también Sebastián De Puente Saavedra Haga ahí Acá nomás Cerquita de Vicente López Ah Hablando de Vicente López Gracias Sebastián Por llamar eh Por mandarnos un mensajito Y tenemos que mandar Un saludo Pero muy Pero muy Pero muy Grande A la Pumpe Dame una oportunidad A mi alma gemela A la que sabe Cómo estoy Y ella También me levanta el ánimo Pero Me gustaría tener Dos almas gemelas Pensé que las tenía Pero ahora Tengo una y media ¿Serán dos? 11 32993184 TV de comunicación Con mucho cariño Para Claudia De parte de dos Así estamos compartiendo Cultura en Acción Te cuento también Este sábado Este sábado nueve Primer evento Del año De Magi Producciones Con Claudio Arcuri Entrada Gratis Salida A la gorra Claudio Arcuri Hará un tributo A Juan Manuel Serrat Saludamos a toda la gente Linda también De Vida Solidaria Que hoy vamos a estar Hoy sí Hoy Vamos a estar Porque tenemos que Hacer solidarios Para la gente Como la gente También tiene que ser Solidaria con la gente ¿No? Y así que Radio Basto Hoy va a estar En Vida Solidaria Trabajaremos De 18 A 20 Con Vida Solidaria Y mañana te vamos a contar Que es lo que pasa Y que es lo que necesita Vida Solidaria Tapitas Ropa La ropa que vos no usas La puede usar un pobre Que está en la calle Así que Vayamos Vengamos Llámanos Al 11 3 2 9 9 3 1 4 A la producción Y si tenés ropa Dale Colaborá con ellos Date una oportunidad Date una oportunidad Date una oportunidad Para poder ayudar a la gente Dame una oportunidad 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Se ve de comunicación Vamos a ver Señor Operador Si tenemos Algo más Por ahí 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Seguimos compartiendo Toda la música Así de esta manera Y vamos a ir con un poquito De De Ahí está Mándame al principio A ver el disco Porque nos mandaste empezado Ahí está Como dice Mario Primario Primario O secundario Y las dos cosas también DJ Sebas Y a la mixer 11 3 2 9 9 3 8 4 ¿Qué más estamos haciendo? Vamos a hacer de todo Me dijeron los muchachos El otro día De acá De acción Nuestros ahijados De la radio Che ¿Por qué no te postulás como concejal? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ahí está Como dice nuestro amigo Mario Sardela Ahí está ¿Por qué no? Total ¿Qué vamos a perder? Ya perdimos bastante ¿Por qué no vamos a perder más? ¿O menos? ¿Quién te dice? ¿No? No voy a decir que me goten Pero bueno Quizás La gente de San Martín Que me conoce muy bien Y Mucha gente se ha dado cuenta Y sin agrandarme ¿No? El sábado Mucha gente Vinieron A saludarme Ahí en Salta 320 Saludamos a Rosario Saludamos Que va a estar este sábado Seguramente Cantando Un par de canciones Porque te cuento algo Después del Del show De De Claudio Que va a hacer el tributo A A Serrat Vos Que te gusta cantar Te gusta bailar Tenés un piano También Si tenés guitarra Podés llevar la guitarra Acompañar a alguien O si no Tocar Dos temas Un concierto Y vos Y vos vas a poder Digamos El día de mañana Ser Uno de los artistas Invitados Donde vas a poder Ganar unos pesos Como artista En Parry Piano Así que Acercate Este sábado 9 A las 21 horas Para Participar En este Primer espectáculo De Abasto Red TV Y Magi Producciones Muy pronto También Vamos a estar Con Guardo Que debe estar Todavía Debe estar Por llegar De Brasil Y bueno Vamos a irnos También un tiempo A veces Vamos a mandar Algunos programas Grabados Que les vamos a avisar Tema de recuerdo De temas De digamos Programas del recuerdo Cuando las cosas Se iban bien Este Bueno Ahora no van bien Pero van No tan O que digamos Pero están un poquito Mejor que Que los otros días Y bueno Vamos a estar También Este Con Guardo Por la zona Norte Vamos también A hablar Con Marcela Para que Marcela También nos Nos ubique A algunos Lugarcitos Para También tener Algunos eventos En Pilar Así que Marcela Nos está Escuchando Gracias Marcela También por estar Escuchando Y toda la gente Linda No Este Ah Saludos a Maribel A Maribel De Bariloche Que hoy Nos Porteamos En Facebook Este Que nos Y nos está Escuchando Ahí está En Whatsapp De Maribel Entonces De Bariloche Se lo damos También a Gabriela De Maribel Plata También Se lo da Uy Cuanta gente Que hay Que lindo Ojalá que toda esta gente También esté hoy A las 17 horas Acordate 17 horas Estamos Con Hora libre Vuelve Hora libre Vos querés Escuchar la cortina Mirá Yo te voy a explicar A las 17 horas Después de la tanda Va a salir una cortina Claro que sí Como siempre Y esta cortina A ver Señor operador Se ve un poquito Esta Dale A ver Ahí está El temblor Vos sabés que Este tema Te voy a contar algo Estamos en cultura En acción Este tema Cuando salió este tema En un boliche De la zona Sur Pudimos a bailar Éramos chicos O sea que hace poco Y Vos sabés que Este Cuando estaba Sonando este tema Cuando Cuando pasa el temblor Se llama este tema Bueno este no El anterior ¿Sabés que pasó? Se derrumbó una parte Del boliche Menos mal que no hubo Ningún herido Pero Se derrumbó una parte Del boliche De un balconcito Que había ahí Del lado de adentro ¿No? Y no había nadie Pero se cayó Y decía A la pista Y decía Que había poca gente Y bueno Este No pasó nada Pero Cuando pasa el temblor Pasó el temblor Nomás Es así Son cosas de la vida Dios Y ayer Ayer también Estuvimos ahí Ya que estuvimos En Olivos Estuvimos saludando A la gente De Prefectura Que tenemos Una amiga Una amiga ahí De Mariela De Está en Prefectura Y Justo estaba de guardia Mirá que suerte Che Que suerte Y nos dijo Que nos iba a escuchar Porque bueno Hoy le tocaba a Franco Así que Estaba en la casa Con su hijo Ahí Seguramente Escuchando la radio Con su hijo ¿No? Así que bueno Saludamos entonces A la gente Linda de Prefectura También 11 32 99 31 34 Estuvia de comunicación Y Páreme la música Señor operador Ahí está Páreme la música Y pangame La cortina Cuando Como te decía ¿No? Cuando Pase la tanda A las 5 Y termine la tanda Vas a escuchar Este tema Y vas a escuchar Una voz Así como esta Que dice A partir de este momento A partir de este momento Comienza Hora libre Un programa Ideado y producido Por Magi Producciones ¿Esto es? Hora libre Hacia un costado Hora libre Hora libre Es la hora libre Es la hora libre Que cambia tu ser Que te informás Que podés escuchar Historias Historias de vida Hora libre Y muchas cosas más Y muchas cosas más La hora libre Es uno para él ¿Quién busca consejos? ¿Quién busca consejos? ¿Quién busca consejos? Es Dios mi reflejo Las preguntas se van a responder Necesito frenar y entender Es la hora libre que cambia tu ser Es la hora libre que cambia tu ser Un programa para aquellas personas que también están solos y solas Muy pronto también aquí en Abastos TV Pero por ahora, hora libre también te va a ayudar A esas personas que están solas, se sienten solas Y quieren contar su historia ¿Querés pedir consejos como dice la cortina? Pedilos Y cuando suene este tema Ahí va, eh Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo cuando me haya ido 11-3-2-9-9-3-1-8-4 ¿Cuánto te he querido? Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Podés contarnos tu historia Así como nosotros Vamos a contar hoy A las 17 horas Una historia Esperemos llegar a la hora, ¿no? Porque es muy larga la historia Imaginate 21 años No es moco de pavo, ¿viste? Recordá todas las cortinas, ¿eh? Ella es Candela Vargas Amiga de la casa Hay cosas que se llevan en tiempo Sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas Cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo cuando me haya ido Eso es Radio Abasta TV Todas acabo saliendo Cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mía Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Hay cosas que sin ti no valen Radio Abasta TV Radio Abasta TV Cuando ya no hay nadie Hay cosas que escribo contigo 11 3 2 9 9 3 1 8 4 11 3 2 9 9 3 1 8 4 estudia de comunicación Así estamos compartiendo toda la música Ahí vamos, ahí estamos 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Y nuestra historia vamos a tratar de que culmine con un tema Que bueno, lo vas a escuchar cuando termine la historia No pasa que vamos a pasar todo Tenemos bastante para contarte en cultura Vamos a ver si tenemos algo de lo que pasó el día sábado En Parry Piano Ahí está, vamos a ver 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Estuvia de comunicación Y estamos acá con el operador buscando Lo que ha sucedido en el día de sábado pasado O sea, el sábado 2 Linda fecha sábado 2 Sábado 2 Estuvimos ahí con toda la gente linda Amigos como Rosario Como qué sé yo Cuántas personas más ¿Qué más? Ah, bueno Estuvimos ahí con un amigo de ahí de la casa Y con una española que estuvo cantando un tema Escucha, a ver si suena así de esta manera el tema A ver, a ver A ver, a ver, señor operador Con los dos guitarristas Y estamos viendo Porque parece que hay una de las máquinas que no le entra al internet Y estamos saliendo al aire Pero bueno Esperemos que estemos saliendo al aire Sí señor, estamos saliendo al aire Pero bueno Esta máquina es como que Vamos a tener que reiniciarla Así que No vamos a poder Vamos a ver si lo tenemos por acá A la música Vamos a ver, a ver Vamos a ir a Cultura en Acción Nuestro grupo Si nos querés encontrar en Cultura en Acción Lo podés encontrar en Ahí está, a ver 1132993184 Te decía Cultura en Acción De Radio Abasto TV Lo podés encontrar en Facebook Poniendo Cultura en Acción Es un grupo Que podés Este Bien También en Amigosabastoradiotv.blogspot.com En Facebook En el Twitter En el Twitter En como Arroba Radio Abasto Lo podés encontrar también Y bueno Así Estuvimos A ver, a ver Si ponemos una cortinita Algo Que bárbaro No quiere funcionar Esta máquina Che Que bárbaro Lo que es la La ciencia A veces andan las máquinas A veces no Bueno Tenemos un pequeño problema Y no tenemos ni siquiera Música de cortina Ni nada Vamos a ver Si podemos poner algo Señor Operador Hasta que podamos encontrar Lo que pasó El día Sábado Vamos a ver Acá Por acá Vamos a ver Mándeme Un separador A ver Señor Operador Si lo tenemos por ahí El separador Si Muchas veces Lo que nos pasa Nos pasa por la piel Por eso Desde tu radio Cuidamos Esos momentos Con grandes canciones Sentila Y bueno Y bueno Y seguimos Sin la máquina Sin andar Cortina Ah Mándame Ahí está Mándame este Hay un modo de ver las cosas Que no tiene sentido Que no tiene sentido Yo vivo para los dos Y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor Acaso no lo ves Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés Ahí está A veces sale todo al revés A veces sale todo al revés Pero no importa No importa Ahí está 11 11 2 9 9 3 8 4 Te cuento también Que se ha comunicado Fernando de Tigre Y nos dice Que se pone muy contento Porque vuelve a hora libre Que es un programa Bastante Bastante movidito Bastante lindo Y bueno Va a estar escuchando la historia Es que bueno la historia A veces son cortas A veces son largas Vamos a tratar de que en una hora Poder contar esta historia De 21 años Bien Vamos Vamos señor operador A ver si tenemos algo por ahí 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Este video de comunicación Y vamos a ver si podemos escuchar Un tango en portugués Y un tango en español Dale Si señor Dale gas a este tema Mientras buscamos A ver No tengo que volver No tengo que volver Porque nunca me fui Siempre Dimos tu Hola libre Se tomó las vacaciones Pero vuelve Vuelve hoy Para todos ustedes Por ustedes Y esperemos que la producción De Pilar También nos escuche También Participe En este programa nuevo De hora libre 11 3 2 9 9 3 1 8 Así de esta manera Estamos compartiendo Toda la música Cancioncita divina Bañuelos para el adiós Y que Dios Y que Dios No lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? 11 3 2 9 9 3 1 8 4 3 9 Ya la vamos a Nelly También A Nelly De Córdoba Grande Córdoba Que está escuchando Cultura en Acción También agradecemos A la gente linda De Avellaneda Como Liliana De Avellaneda Que nos está escuchando Y que nos va a escuchar Esta tarde Dice también claro que sí acordate también que el día sábado que viene también vamos a estar en olivos pero nosotros se va a estar gente de la radio capaz que esté él va por ahí a lo mejor o maxi guerra porque nosotros vamos a estar en salta 320 dos eventos en uno hay que estar en dos lugares al mismo tiempo y bueno estaremos para dos y hay que soñar hasta morir los sueños no dejar que se os llegue el viento el tiempo la esperanza la estrella la esperanza ahí está hay una historia que dice que hay una estrellita que quería bajar a la tierra y dios le dijo no puedes estar en la tierra de tu lugar es aquí el cielo entonces la estrella le dijo por favor dios en que sea unos minutos necesito estar en la tierra quiero conocer a la gente quiero caminar por el medio de la gente y la estrellita insistió tanto que esa estrellita bajó al cielo pero con una condición le puso le puso a dios pues dios siempre pone condiciones y dios dijo vos vas a bajar a la tierra pero con la condición de que vaya con todas tus hermanas y ella aceptó la la condición de dios entonces dios le dijo que bajen todas las hermanas junto con ella y que la cuiden las hermanitas la cuidaron pero ella se de la isla de las como se dice las distrajo a las hermanitas y se quedó en la tierra entonces cuando dios fue contando estrellita por estrellita resulta que este señor agarra y dice bueno dios dice no puede ser que falte una estrella donde está la estrellita y falta justamente la la que insistió a bajar y bueno agarró dios la llama de la mira la vez que está en la tierra dice no dios no puedo subir al cielo yo me quiero quedar acá dios le dijo bueno a partir de este momento te volvés a te llamarás esperanza la esperanza siempre brilla entre nosotros qué linda historia no vamos para vivir españa en armonía a vivir con respeto caminar sin miedo a la calle si creías que no se podía volvamos a hacer que esto cambie por una cultura de paz y la supusimos esta historia también esta pequeña estrellita este cuentito también que nos han contado hace hace bastante antes ha parecido facebook nos ha sacado este los vídeos de ganó del sábado que llevarlo a vernos todo por el todo está voces de mi tierra acordate también ya mientras están buscando también los vídeos voces de mi tierra voces de mi tierra 19 horas de los viernes vamos a estar con angie y angie garcía angie garcía nos va a estar acompañando muy pronto a partir de todos los viernes a las 19 horas aquí en abasto radio tv 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y seguimos o no seguimos claro que sí 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y si nos han sacado la transmisión facebook que hiciste facebook por dios bueno no importa vamos a ver con qué seguimos señor operador 11 3 2 9 9 3 1 8 4 este vídeo de comunicación y ya que no podemos pasar lo que pasó el día qué raro que no esté hecho la verdad que es muy raro rarísimo porque hoy en la mañana estaba pero bueno puede ser todo puede ser en la vida 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y vamos con la música dale y si a tu corazón yo llego Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tus pies Gracias Antonio por los alientos Y por las palabras que nos estás diciendo Sabés que sos una gran amiga Sabés que a pesar de todo Te quiero mucho Y te amo con toda mi alma Esperemos seguir siendo amigos Y muy buenos amigos Abasto Radio TV 1132993184 Y espero que no solamente Nos escuchemos por celular Sino también Que tomemos un café o algo Un helado Algo, ¿no? También, ¿no? Abasto Radio TV Y la historia de hoy De Hora Libre Te va a conmover Vas a llorar Vas a hacer de todo Porque te vas a sentir identificado O identificada O identificada Depende de quien esté escuchando Muchos No vas a sentir identificados A muchos nos ha pasado Lo que pasó en esta historia real Muy real Muy real Muy real Muy real Hace 21 años Le puedo contar que el muchacho Hace 18 años Estuvo juntos Les costó Les costó Se sacrificaron los dos Para estar juntos 18 años Y es más Hasta estando separados Nunca se separaron Y cuando estuvieron separados Más Juntos estuvieron 1132993184 TV Comunicación Qué historia Qué historia Que vamos a contar hoy En Hora Libre Para inaugurar Esta Hora Libre Del día de hoy 1132993184 Y vamos con la música Seguimos A todo ritmo Los Abuelos de la Nada Hoy es lunes Y hay que levantar el ánimo ¿Sabés por qué? Porque viste Cuando los domingos Son las 18 horas Y Este Bueno Querés hablar con alguien O Y no la encontrás O O no puede O hay un malentendido Bueno Y bueno Hay que Viste El lunes ya empieza Viste Recién La hora Se dice Se dice Que el día domingo Y lunes Son los días Que hay más Este Personas Que Más suicidios Se está estudiando Acá esto ¿No? Y por un psicólogo Que tenemos amigos Que Ayer nos estaba diciendo Justamente Que Estuvo En la segunda Parte De la reunión De De la producción Tuvimos unos cuantos Amigos Ahí En Olivos Comiendo Una picada Que picada Mamá Tenía de todo Eso Y que rica La bebida Bien fría Y espumosa Que rico Aquí no hay Luces De serena Y algo En No Se Serena No Ahí está Ahí está Ahí está Esto Esto pasó El día Sábado Casi El final En Parry Piano ¿Nos creemos un choripán Ahí? Mamá No No pasó Nada Este Fivertel Amigos De Fivertel Menos mal Que yo no soy más Del grupo Clarín Si no ahora Es de personal Y no estamos Haciendo publicidad Si no estamos Diciendo que Sigue siendo igual Y bueno ¿Qué vas a hacer? Vamos con la música Señor operador A ver qué pasa Todo igual Sigue todo igual Dicen que todo igual Y después Viste y cambia Viste Es así la cosa ¿Qué vamos a hacer? A ver Ahí estamos Cuando Contrastaste el servicio Dicen No Nada Nada Todo es igual Quedate tranquilo Todo bien Y cuando Tomas el servicio Al primero Tiempo Te anda todo bien Y después Anda todo mal Un saludo muy grande Para la gente De Fivertel Si quiero Convertirte en ángel O arrancarte Tu no No Firmar la paz Andar los nudos Nena Estar solo Porque estoy Perdiendo el control Solamente estaba contando Los estudios que están haciendo los psicólogos Nada más No es ninguna pálida Es un estudio Solamente una forma de informar También Porque esto Cultura de la Nación Te informa también Así como también Te va a informar Pero de otra forma Hora libre Estamos escuchando Los recuerdos Del rock nacional Porque amo Tu interior Se lo amo 11 3 2 9 9 13 11 14 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Ya estamos cerca De las 13 horas Queda una hora de programa Y Y Te cuento también Que En parripiano Los días jueves Hay clases De folclore De tango Perdón De tango Ya va a haber El folclore el día viernes a las 21 horas te puedes acercar a sarmiento 1495 aquí nomás en una cuadra de la radio para para ver el show del verano con cacho castaña limitación lógico a ver si vas a creer que va a estar cacho castaña un actor que imita a varios personajes y uno de ellos es cacho castaña calabro así que hay mucho para ver en este verano en la zona de buenos aires si no te fuiste a un real plata no tienes plata vas a poder en ir a la sede que es un teatro que está en sarmiento 1495 también puedes ir a ver a nuestro queridísimo amigo guillermo junto con cecila verón ahí en el la sala que a partir de marzo vamos a estar nosotros ahí en la sala haciendo un evento también la sala que se llama cortázar ahí está vamos a estar los a partir de marzo calculo más abril pero ahora está guillermo y cecila verón los días viernes a las 21 horas con lo mejores del clore boleros tango y mucho más y perdiendo control vamos a la demanda de una de los integrantes de la sala cortázar que solamente debe estar escuchando es amigazo amigazo que nos va de una mano seguro claro que sí siempre nos dio una mano 11 3 2 9 9 3 1 4 así estamos compartiendo toda la música del día de hoy en cultura en acción toda la información la información nueva de febrero que pasa en febrero recién nos agarraste y no pudiste escuchar de el principio te lo reitero hoy día las 17 horas vamos a estar con hora libre luego a las el viernes también 17 horas vamos a estar con hora libre a las 19 horas con voces de mi tierra no lo conduzco yo yo conduzco solamente cultura en acción y hora libre por ahora después vemos la producción de a poquito va a ir abriendo todas las la programación que tenemos el año pasado del principio ahora vuelve un nuevo ciclo de hora libre también tenemos ahora es una hora capaz que se tira para atrás o para adelante una hora más se guarda por ahora es una hora de hora libre después sería horas libres no pero bueno de a poquito vamos a ir empezando y te cuento también que vamos a estar con con algunos invitados en hora libre más adelante recién empezamos al día jueves el día jueves a ver tan poquito me gusta este vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad ahí está vamos a contarte también que el día jueves como te estaba diciendo el día jueves vamos a estar con lilén quién es lilén es una de las integrantes voces que una de las participantes de voces argentinas del año pasado una de las finalistas así que la tendremos aquí cantando en vivo o grabaciones yo le dije traete la guitarra y cantate algo además me contó un pajarito que cuen que canta mantras que lindo 11 3 2 9 9 3 1 8 4 que lindo las cosas que hace lilén lilén el jueves entre las 12 de 12 a 14 estaré acá estará acá dos horas contándonos todos pero todos todos sus sus proyectos que tiene para este año y quién más va a estar el día mañana martes para mañana martes a puro teatro ahora te vamos a decir quién es subime la cortina dale 11 3 2 9 9 3 1 8 4 a ver señor perdedor si lo tenemos por ahí a ver a ver esas noches de calor llenas de ansiedad el día de mañana martes vamos a tener a la actriz Inés Grimmall Inés Grimmall que está haciendo una linda obra de teatro creo que está haciendo bodas de sangre algo así de García Lorca eh qué lindo eh qué lindo a ver si te digo que está haciendo a ver a ver si en operador si lo tenemos por ahí 11 3 2 2 9 9 3 1 8 4 lo tenemos por ahí y 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 ecu y y 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Estuvido de comunicación y vamos a buscarla. Me parece que las máquinas andan mal, eh. A ver, a ver. La tenemos por acá a Inés. El último mensaje. No nos sale por la máquina, pero vamos a salir. A ver si nos sale por acá Inés, Inés. Acá está Inés. Estamos por acá. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Estuvido de comunicación. Y así seguimos compartiendo toda la música en Radio Abasto TV. Podés... Sí, algo de... Creo que es algo de sangre, algo así. Algo de sangre, seguro que hemos visto por ahí. No está en el... En el Messenger. Pero no importa. ¡Ay, ay, ay! La Pumpi nos está escribiendo. A ver, dale gas. ¡Qué lindo! Nos está escuchando desde la playa de Manuel Plata. Está de vacaciones la Pumpi. Saludamos también a Sonia, que está junto con ella. A su papá y a su mamá de la Pumpi. Un besote enorme. Pumpi. Vos sabés cuánto te quiero, Pumpi. Un besote grande. Y somos tan... Trenos tan amigos que sus papás y su papá y su mamá bien digo a sus papás son mis papás como si fuese el primer hombre que amó que amó 1132993184 Esta noche esta noche esta noche esta noche pasan tantas cosas que esta noche vamos a dormir esta noche vamos a preparar el programa de mañana de Cultura en Acción También acordate que a las 17 horas del día de mañana también vamos a tener Nadie es Perfecto y la verdad que sí Nadie es Perfecto Nadie Absolutamente nadie Saludamos también a Facundo a Facundo de Villa de Lina Saludamos a FM Sónica y quien te dice que muy pronto salgamos también por FM Sónica También quien te dice que podemos salir estamos arreglando ahí con Facundo para salir también por FMX 103.3 que lindo eh nos vas a poder escuchar no solamente por internet sino también por escuchar por la radio común por lo menos toda la zona norte o parte de la zona norte zona norte como San Martín Vicente López Olivos podés escuchar FMX y por la zona de Munro también podés escucharnos en el mismo horario que salimos en vivo por acá vamos a poder escuchar por FM quizás en marzo estamos arreglando para marzo ya empezó febrero hoy es el primer lunes de febrero ah algo muy importante che me olvidaba hoy es el día internacional del cáncer así que a todas aquellas personas que están enfermas sigan luchando por una nueva vida no pierdan la esperanza no aflojen esta noche esta noche pueden pasar tantas cosas esta noche recordando opa a ver mandale mandale gas a otro tema lo están llamando por teléfono mira mira que barro 11 3 2 ahí está ahí está estoy loco algo algo no me importa que que tengan al lado algo que al menos venga bien bien y ahora sí ahora sí desde mar del plata llamado la pumpi y sonia como andan chicas hermosas bonitas y preciosas hola hola cómo andas pumpi qué alegría que estás escuchando estamos escuchando de la playa qué lindo cómo se escucha todo bien como si estuviera ahí en la plaza veraneando se puede escuchar digamos que estamos ahí tomando sol juntos estamos tomando sol y estamos mandando toda la energía del mar que es lo que vos siempre das a todos los demás gracias y vos sabés que siempre te necesito tu energía y es como que nos estamos comunicando telepáticamente porque estuve unos días mal que después te voy a contar en privado en otro momento cuando termine el programa pero bien todo bien todo tranquilo ahora todo joya nunca taxi así que bueno dando toda la mejor onda a la gente y hoy con mucha programación nueva hora libre a las 5 de la tarde así que si querés escucharlo también ahí de la playa o de donde estés vamos a estar ahí en hora libre también bueno hola Martín como te va como anda Sonia nos fuimos de la ola de calor que lindo si acá está un poquito más fresquito no hace tanto tanto calor como estos días el domingo es un frío bárbaro para allá invierno mira bueno espero que todo allá vaya bien que me encanta tu programa la estamos escuchando nos escuchaste escuchamos que bueno que alegría que alegría escuchen todos los días eh de lunes a sábado de 12 a 14 estamos en este programa bueno 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 Martín te mandamos un beso enorme un abrazo hermoso querido y bueno gracias por todo lo que das y lo que brindas siempre te queremos a vos también te queremos un beso grande un besito Martín besito besitos y así así estamos entonces escuchando a la pump y a Sonia que nos están escuchando desde las playas de las playas de Mar del Plata andás a ver en qué playa anda a ver cómo vamos a fijarnos ya lo va a ir pero no te vuelvo a recordar de vuelta que María mañana martes no te pierdas a las 17 horas martes 17 horas nadie es perfecto nadie es perfecto acordate nadie es perfecto yo tampoco nadie es perfecto y muy pronto vuelve Guardo Grizzly Producciones la hora de Guardo Grizzly Producciones y también saber está bueno qué bueno es saber saber que está bueno es saber qué está bueno 11, 3, 2 qué juego de palabras no qué líos lo que me dice ahí vamos para vos para vos que estás viendo las olas el viento para vos mamarrachito mío así estamos escuchando la música en Cultura en Acción por Abasto Radio TV y es por amor que hay que hacerle frente al mundo claro que sí agradecemos a toda la gente linda que está escuchando la música como por ejemplo a Fátima de Escocero en Suárez que hoy no se encuentra en el paseo de compras glaciar que está en Navidad Márquez y Frías pero sí está en la casa no creo que esté haciendo pochoclo a esta hora se debe estar haciendo la comida seguramente un saludo muy grande a Fátima y a toda su familia que el domingo tuvimos que hacer un montón de reuniones por eso no fuimos al paseo de compras glaciar a comer unos ricos pochoclos que hace Fátima Hablando de pochoclos te quiero recomendar una buena película que se llama Los Últimos Románticos anda a verla anda a verla porque está muy pero muy buena acá estuvo el director y uno de los actores ¿cuándo fue? el viernes el viernes el viernes justamente estuvo aquí en se estrenó el jueves está en el Gomón aquí en Congreso y en varios lugares más fíjate en el diario a ver otra película se estrena el jueves 7 el jueves 7 se estrena una película un documental que se llama La Nostalgia de Centauro saludamos a Cris Producciones a que nos manda todas las informaciones de de cine ¿no? también estuvimos se estrenó para la prensa esta película Nostalgia del Centauro en DAC DAC son directores argentinos cinematográficos que están en la calle a la vuelta de Malavia y Corrientes ¿cómo se llama el operador? ahí está gracias la calle es Vital en Villacrés por 569 ahí estamos 20 minutos de la hora 13 aquí en Buenos Aires a ver la temperatura señor operador si estamos por ahí a ver a ver wow totalmente despejado 24 grados cuatro décimas una humedad de un 52% una presión de 1021 punto 4 Héctor Pascales saludos a Héctor un saludo muy grande a Héctor Pascales a Pascales eso son muchas Pascales Viento Norte a 5 kilómetros con razón la gente está tan loca hoy hoy desde la mañana temprano que salimos porque estuvimos dando clases a una alumna a las 8 de la mañana porque es el único horario que puede porque después trabaja y la gente estaba loca en el tren estaba al lado mío un señor y me dice déjame bajar y yo también bajo no pero déjame bajar y si está el tren está en marcha qué bárbaro che 11 32 99 31 84 estudio de comunicación así estamos compartiendo toda la música la música que vos querés escuchar la música que vos elegís al 11 32 99 3 1 84 y vamos a ver señor pedor con qué seguimos a ver otra vez no me digas sigue fallando la la computadora claro que sí saludamos a Héctor de Munro también grande Héctor a qué más saludamos saludamos también a la gente linda del grupo Los Caminos de la Vida en otro vídeo también ahí está Los Caminos de la Vida qué programa que va a ser este viernes che estamos preparando un programa con Daniela no sabés Reiki de Ángeles acordate Reiki de Ángeles en los Caminos de la Vida junto con Amor Ángeles Ángeles Amor y Reiki ahí está siempre me confundo loco tengo que estar mirando acá la pantalla para no confundirme es Ángeles Amor y Reiki en los Caminos de la Vida no te lo pierdas este viernes a las 0 horas en punto o sea que a ver cuando termine el jueves a las 23.59 porque toda la gente se confunde yo explico así porque hay mucha gente que dice ah no era a las 12 de la noche del viernes el viernes a las 0 horas o sea cuando es jueves después de ya al minuto de las 23.59 ya es las 0 horas ya es viernes y ahí podés escuchar los Caminos de la Vida si no podés escucharlo todos los días y lo podés ver también en la página de abastorretv.blogspot.com este programa también lo podés escuchar las veces que quieras si Youtube lo permite en abastorretv.blogspot.com hay programas hay programas que no que no han salido en Youtube pero si lo tenemos así que vamos a decirte un día y una hora donde lo vas a escuchar en Radio Abasto TV programas lindos programas lindos programas lástima que esos programas ya no se pueden hacer más ¿no? pero no importa 11-3-2-9-9-3-1-8-4 por lo menos vamos a recordar las cosas que se dicen y hoy viernes hoy mart lunes hoy es lunes gracias señor operador porque estamos viste que no sabíamos tanto laburo tuvimos ayer estuvimos por Olivos estuvimos por la zona de Ciudadela saludando a mi ahijado que le mandamos un saludo muy grande a Bruno Díaz que en este momento está en Vicente López cuidando la casa de la abuela así que seguramente escuchando Bruno junto con su mamá Andy y su papá Maxi que no es guerra es otro Maxi escuchándonos desde Vicente López ahí en la pileta seguramente están en la pileta con la heladera llena que le han dejado que lindo che que te dejen la pileta ahí llena que bardo que hermoso 1132993184 este video de comunicación y seguimos a ver con que seguimos para descansar un poquito la garganta ay mirá que lindo Vilma Palma y Vampiros en esta mañana mediodía que seguramente estás preparando la comida en tu casa o si estás en la playa quizás pase el de Panchos y le compres un Pancho que rico con sabor a esa a esa playa que estás disfrutando el del mar dejamos dejamos un poquito la voz ya lo pisamos y enseguida volvemos un saludo muy grande para YouTube ah y a Facebook también un beso grande como lo ves solamente te pido algo déjame déjame que te toque la piel déjame déjame que yo te pueda ver te diré te diré solo adiós no sé cuánto hacía que me usaba bien a veces buscás a veces ganás y otras perdés 1132993184 así de esta manera estamos saludando también a toda la gente linda de los amigos del fans del mate a Cristian de San Fernando a Nidia de Córdoba a Katy de Chile a Ale de Bahía Blanca perdón Valeroche a Alicia de Banfield y así a los 80.000 personas que están en el grupo que también nos están escuchando en este momento te cuento cuántos nos están escuchando en vivo y en directo ya te digo en este momento hay 2.500 personas escuchando en vivo gracias a toda la gente linda que a veces no nos mandan un mensajito pero hay 2.500 personas que seguramente a las 17 horas van a escuchar el programa el estreno de este año primer programa de este año de obra libre y Fabiana Fabiana de la zona de Tigre nos dice wow que fuerte de tus y que verdad que es tus estados es así es así claro que sí y como decía la Pumpe hay que dar y dar y dar amor aunque a veces no sea correspondido pero este viernes digo este lunes a las 17 horas te vas a enterar de una historia que si querés digamos enterarte que le pasó a esta persona quien te está hablando hace 21 años primera vez contada la historia mi historia contada al aire en vivo en Radio Bastos TV y en todos lados es la primera vez que se va a contar mi historia de hace 21 años un poquito más 22 22 años me estaban diciendo acá el fantasma el fantasma no pero Chispita me conoce mucho más y Chispita tiene también su historia Chispita también tiene su historia y Chispita más o menos tiene esa edad tipo ¿cuánto tiene usted? 24 24 años bueno entonces porque usted nació justo en esa historia 24 años 24 años estaba trabajando en FM Raíces que le mandamos un saludo muy grande de la parroquia Inmaculada Concesión en ese entonces Radio Bastos recién estaba naciendo en comienzos así que imagínate cuántos años tiene Radio Bastos Abasto Radio TV la primer radio en Argentina la primer radio en internet y la primer radio wow che no te agrandes pero la primer radio que está en Radio Abasto TV a ver a ver si querés bailar bailá y como dice Moria si querés llorar llora esta es la música de Chispita año 2019 y muy pronto también estamos buscando un lugar por la zona norte para que vayan todos al baile ochentoso te gusta la música de los ochenta no se ve los temas que tiene el Chispita que preparó para porque la historia va un poquito con música y todo no solamente todo el día toda la hora hablado capaz que nos pasemos un poco como es el primer programa capaz que el director de la radio y la producción nos deja un poquito más aunque a las dieciocho y treinta aproximadamente tenemos que estar en Vida Solidaria Vida Solidaria es un lugar donde están en todos los hospitales de la zona norte zona sur capital Gran Buenos Aires Vida Solidaria ayuda a aquellas personas que están en la calle que no tienen para comer no tienen cómo vestirse si tenés ropa que no te que te falte llévala a Vida Solidaria llamanos al 1132 993184 y te damos la dirección del local para vayas y lleves tapitas también porque la cambian por alimentos vamos a hacer también un festival para esta gente que pueda tener alimentos para darles de comer porque dar es recibir y si recibís tenés que dar 1132 993184 saludamos a Rodolfo Trever Rodolfo Trever si con nombre y apellido es uno de los ahijados de Radio Gasto Rodolfo Trever te va a sonar bien cuando en las elecciones de este año záfate a poco ojalá puedas llegar a este puesto de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está postulado por el partido de Social 21 La Tendencia ¿no te suena? pone en Facebook Social 21 La Tendencia ellos están ahora pidiendo firmas para este nuevo aumento ah bueno ¿no pediste aumento? bueno vos sabés que este gobierno te aumenta todo igual por eso está la tarjeta sube porque todo sube nada baja y vos fijate si vas a una plaza a una plaza no existe el sube y baja porque todo sube nunca baja si vino un tarifazo de 32% así que si ahora vas a llegar la luz te llegó ahora en febrero que te vence para marzo va a llegar un tarifazo de 32% de aumento hoy aumentó la nafta también no aumentó mucho aumentó un 5% pero aumentó la marca Shell aumentó la YPF todavía no pero la Shell aumentó todo esto lo vamos a encontrar en las noticias y vamos a poder descargarnos todo en para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo con toda la gente linda de Social 21 la tendencia buscarlos en facebook enterate quiénes son Social 21 la tendencia un partido de chicos de 20 años a 38 años que quieren que haya trabajo que todos los servicios gas luz teléfono todo no sean del estado no sean privados y si hay trabajo hay cultura si hay cultura hay educación y si hay todo eso hay salud así que fíjate qué vas a hacer en estas en estas elecciones del año 2019 ahí estamos con la música dale gas dale gas a ver si hay en la plaza seguramente ponemos un poquito la cintura ahí pasa a la tarde suele pasar a veces yo era chico y pasaba en las playas de ahí en Manuel Plata es que vendía cucuruso con dulce de leche que lindo 1132993184 vamos a ponerle pila al lunes en hora libre vamos a tener también psicólogos abogados te vamos a ayudar a algunos problemas también porque es una hora libre que está para todo si se va tirando mucho y los llamados van llegando quién te dice que a lo mejor lo hacemos más días o lo hacemos más horas por ahora lunes y viernes y muy pronto también todo vuelve y tenemos un tema para la pumpi espero que todavía siga escuchando tenemos un tema para la pumpi y para zona también porque no un tema que ya sabe que es su tema a ver deje ahí póngale stop a la música y mándame el tema para para nuestra amiga la pumpi que está ahí escuchando a ver suena así de esta manera suena o no suena señor chispita está medio dormido anoche estuvimos hasta esta tarde ahí va para la Antonia también se dedicamos para la Antonia de Pilar escucha la letra estás presente aunque no pueda verte de locura casi estamos igual de un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita aunque no lo creas vos vos y vos y también vos sos mi persona favorita y sos una persona muy especial y aunque no siempre lo ando diciendo es buen momento de decirte que te quiero te quiero y siempre así será y siempre así será claro que sí siempre y cuando vos lo permitas creo que por más que pase y pase el tiempo aunque llueva o truene nunca pasará lo nuestro al menos eso siento de locura casi estamos igual de un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita sos mi persona favorita todos ustedes son mi persona favorita pero en este momento podría decirle sin que se pongan celosa las dos que tengo dos personas especiales la pumpi y Antonia de Pilar de decirte que te quiero apareciste justamente cuando ya estaba listo para quererte que suerte como te fui a encontrar ya eres mi persona favorita cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo cada momento lo haces especial tú eres mi persona favorita 11 32 99 3 184 estudio de comunicación es el momento de decirte que te quiero te quiero te quiero y siempre así será y siempre así será y siempre así será 11 32 99 31 84 no sabes lo que tenemos aquí preparado en estos minutos que nos quedan a ver cuánto nos queda señor operador busca el tema mientras tanto yo estoy mirando los 41 minutos de la hora 13 ya han pasado o sea que nos quedan casi 19 minutos de programa wow a ver con qué seguimos son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón son muchos años que pasaron acá nos está diciendo solo quiero un beso Marcela de José Ron Suárez que nos está escuchando desde el principio gracias y nos pide que adelantemos algo en la historia de hoy que va a haber en hora libre no podemos no podemos es una sorpresa si te contamos algo ahora qué vas a escuchar entonces a las 17 horas qué lindo que te roben un beso no sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte un beso que me llega gracias Antonia pero bueno después te voy a contar la historia de estas dos señoritas tan hermosas que una es mi hermana gemela es mi alma gemela de hace más de mil años creo que nacimos como diez veces más o menos ya y siempre nos encontramos en la tierra nadie bailó déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma 1132993184 yo doy y doy espero algún día recibir solamente me importan las amistades de las personas que quiero amistades de verdad amistades verdaderas amistades y un poquito más si se puede decir a la pumpi a Sonia las amo y a vos te amo amiga mía yo pido tan poco en la vida espero recibir de lo que tan poco pido una amiguita de pan nada más que eso pido 1132993184 yo tengo un alma gemela y tengo un ángel de la guarda creo ¿no? espero sí seguro que sí 1132993184 es de obvia comunicación seguimos con Cultura en Acción con estos minutos más música más porque si no pisamos los temas viste que es lo que pasa ¿no? YouTube te lo saca pero no importa ya te vamos a decir hora y día de que vamos a pasar esos últimos programas unos cuantos programas que no están en en este en YouTube si están en Facebook porque hay mucha gente hay personas que no tienen Facebook y bueno seguramente vamos a hacer entonces esto que vamos a recordarles a la gente cuando nosotros vamos a estar en el aire con esos programas muy pronto vamos a ir con un tema que está de moda ahora que se suena en todas las radios Diego Torres Carlos Vives y suena así de esta manera esto demora en enamorarse nadie quiere ser sincero yo si lo hermano de febrero hasta febrero y yo y no no dice no que es lo que estoy diciendo digo nadie porque te lo hacen salvo algunas personas muy pocas son sinceros pero hay una persona que fue muy sincera hace 21 años wow reitero hace 21 años fue una persona muy sincera y se la jugó y bueno pasó lo que tuvo que pasar que te vas a enterar hoy a las 17 horas yo ahora estoy enamorado de mi perro solamente de mi perro porque mi perro me ama ayer me escuchó toda la noche le hablaba y me escuchaba y bueno es así gracias polaco yo le dejo la computadora prendida a polaco y me escucha y cuando llego me agradece por haberlo nombrado en la radio mirá vos que que gracias que me dice no habla pero si habla vos decís que estés loco tiene un perro llámalo como los como amasa a la gente y vas a ver como él te habla los perros no son mascotas son compañeros de la vida ya que no tenés otra clase de compañía el perro te ayuda hasta que la consigas que en la noche ando yo buscando y tú pensando y después son la compañía los dos yo he escrito la historia de amor más bonito poquito a poquito me lo voy comiendo todito quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada rompí todas mis medias por seguir tus pasos cargarte las maletas mi mayor orgullo yo corro canto salto soy actor y mundo en globo yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo un poquito tuyo un poquito tuyo un poquito mía para que tú sepas cerramos también a Milagro Sánchez que nos está escuchando la escritora que también estuvimos hablando el otro día por teléfono muy pronto lo vamos a tener también personalmente un poquito 1132993184 vamos a ver al señor operador si tenemos aquí en Radio Basta TV más música Chispita estamos hablando acá con nos manda un saludo muy grande oh Diego Torres nuevamente dos por uno ahí está mandé dos por uno mientras le contesto aquí a a Milagro Sánchez escritora del libro Emprender que lo podés buscar en cualquier librería o en cualquier plataforma digital ponés en Google Milagro Sánchez y vas a ver el libro Emprender lo podés comprar y muy pronto tendremos los talleres de Milagro Sánchez para aquellas personas de más de 50 años que quiere hacer un emprendimiento y no se anima perder los miedos Milagro Sánchez te saca ese miedo al emprendimiento el amor también es un emprendimiento según los caminos de la vida a pesar de los errores a pesar de los defectos y virtudes guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más no se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás no quieren llorar ahí estamos ayer terminó Cosquín terminaron las nubias lunas de Cosquín y como siempre Radio Basto transmitiendo en vivo y en directo con Chito Guzmán y algunos amigos se están volviendo y algunos amigos se quedaron unos días más porque dicen que está lindo Córdoba que lindo que es corda y que lindas son las cordobesas nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar mirá mirá a Sandra de Matadero mirá que no nos dice que no se puede en este lugar so next sky y all of you good vibes rock and wet and all life live up and up and make yourself feel cool like I know like I know you should we all are one and we know happy but we both the block and make me all unite trust me, touch me and show me love tratar de estar mejor eso tratamos día a día segundo a segundo minuto a minuto tratar de estar mejor a veces se puede a veces no Karina, Karina de Abasto que le decía Abasto está en el medio de Abasto y Almagro está justo en el medio ahí en esa calle y ¿sabes qué? está Karina escuchando la radio que lindo que vino hace poquito de vacaciones estuvo en Bariloche que lindo, ¿no? sí nos pone acá que bárbaro que lindo Bariloche está genial nos puso y bueno le tocó unos días de calor también ahí en Bariloche 1132993184 STV de comunicación y como te decía Sandra de Mataderos nos pidió un tema un tema que pasamos el día sábado a ver si lo podemos escuchar si sale al aire este tema nos pidió gloria a Dios en las alturas alzó al viento mi plegaron parece que le gustó el santo padre peregrino de las almas él es Daniel Bassam Luz bendita de mis sueños ayúdame a andar en calma con tus manos sobre el pueblo recobremos la alabanza honremos la fe oremos por él la voz del señor la voz del señor te invita a querer por el pecador y su adversidad sin desigualdad del niño al malo Daniel Bassam es un muchacho que lo puedes encontrar todos los días en el club de Racing que entras vas hasta la peluquería y ahí lo vas a ver cortando pelo a los jugadores y si vos te bien te cortas el pelo te lo podes cortar también a todo el mundo le corta el pelo Daniel Bassam amigo de la casa muy pronto en un evento de Radio Abasto TV también que temazo y Sandra lo pidió y Sandra lo tiene claro que sí Susana de San Martín también nos está saludando saludando dice que temazo que temazo oh mirá encima están respondiendo también lo digo o no lo digo lo digo están respondiendo el uno de los de los estos ¿cómo se llama? los estados uno de los estados de 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 mi whatsapp particular que dice yo pienso lo mismo ahí está cuánto que pensamos lo mismo sobre ese estado ya tengo más de ¿cuántos vistos tengo? a ver 11 3 2 9 9 3 1 4 55 minutos a la hora 13 saludamos también a Olga a Olga de Almagro que vive enfrente de la plaza de Almagro che a ver cuántos vistos tengo 23 vistos mirá vos hasta Ana Clara también nos saluda Zulma que más Zumba Zumba es Karina que es la amiga de la sociedad de fomento Mar del Plata que hace Zumba si querés aprender Zumba anda a la sociedad de fomento Mar del Plata ahí en Campichuelo y San José de Flores por San José de Flores 6020 acercate y a las partidas 17 horas que está Miriam la secretaria inscribite para la Zumba dale 1132993184 también saludamos a Andy a Lin Lilen mirá vos que bien todos nos felicitan por este estado qué lindo cuánta gente que nos felicita a Tristian amigo del Fantenmate también saludamos a Adriana también saludamos a Laura de Devoto que está sin luz hace más de una semana que está sin luz tendremos que estar pasando el tema de Oscar si mañana no le vuelve la luz lo vamos a pasar Oscar Cufré quién es Oscar Cufré el hijo del primer locutor de Juan Domingo Perón qué te parece amigo nuestro de la casa un saludo muy grande a Oscar Cufré y a su hija libre y sabio en su voz que es la cantante de la vereda del tango Mariela Cufré la última ganadora de Si lo sabe cante acá tenemos gente que va para arriba viste ahora estudió durante un año con Valera Lynch Adriana de Paraná también nos mandan saludos muy grandes mirá de Panamá mirá vos qué lindo nos están escuchando de Panamá también qué tal y nos agradece también nos saluda por el este lindo y te voy a leer el que nos mandó una amiga y yo lo dije lo voy a poner en el WhatsApp por qué no no me entra viste en la digamos en en el digamos como foto yo lo quería poner como foto pero no me sale entero viste pero no importa nosotros estamos ahí compartiendo esta linda a ver a ver si tenemos por ahí que dice así la selección no está en la belleza física pero se me va che está en los gestos porque no no depende uy se me va che está rápido esto che como hago para trabar esto señor fantasma chispita ahí va vamos a apretarlo ahí lo metremos apretado ahí repito las 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 la seducción no está en la belleza física está en los gestos porque no depende de qué ojos tengan qué ojos tengan sino de cómo te miran con ellos y depende viste cómo te miran con ellos porque qué sé yo hoy a las 17 horas algo de esto tiene que ver la historia mucho de que ver tiene esto así que bueno gente que se anima al desafío de la vida hace 21 años una persona que ahora en este momento está en el cielo hace 4 años van a ser el 1 de abril que se fue al cielo y te voy a contar la historia de esos dos de esa persona y de la persona que estuvo durante casi más de 18 años ahí este con 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 ella y bueno qué sé yo bueno vamos yendo nos vamos yendo vamos yendo vamos a ir pum para arriba este programa es cultura en acción a ver señor operador estamos por ahí mandando la música ahí estamos yendo con la música los 80 vamos a ir con el acá con chispita a comprar algo para comer porque hay que alimentarse más que ahora tenemos un nuevo programa si mi amiga me está escuchando más seguridad seguramente la llamo a la noche mientras viajo para casa me gusta hablar con alguien con alguien muy especial como vos 1132993184 y no te olvides 17 horas hora libre primer programa del año historia hay un montón pero como esta nunca vas a escuchar en tu vida 1132993184 agradecemos a todos los que están escuchando y espero que nos escuchen también a las 17 horas no te lo pierdas seguí escuchando la promoción de la radio ahora quizás se viene algunos a un programa de la semana pasada hoy más tarde te vamos a decir los horarios que salen los programas que no pudiste escuchar y no podes escuchar en youtube si lo querés escuchar y recordar los cambios de la vida escuchalo ya te vamos a informar bien la producción está acá armando la grilla de esta semana y te vamos a decir que día y que hora salen esos programas y si un día vos que estás ahí del otro lado lo querés escuchar junto conmigo mientras armamos alguna producción o algo lo podemos escuchar no hay problema ahí estamos despidiéndonos hasta dentro de un ratito no te lo pierdas anda a descansar anda a dormir así nos escuchás a las 17 horas en vivo nuevamente Abasto Radio TV también te podés anotar para el 113299 3184 para los talleres los talleres de radio que se va a dar ahí cerquita nomás de la cancha de Huracán a partir del lunes que viene a las 16 horas hasta 17 17 30 horas en Ciudadanos en Acción wow que barro cultura en Acción Ciudadanos en Acción todo pega mirá que casualidad que las cosas quedan en la vida así que bueno nos estamos encontrando con esta música acordate hora libre a 17 horas vamos a comer algo vamos a preparar bien la historia pero que tenemos que terminar todavía a ver si la podemos resumir un poquito más acá con el bagalloso vamos a ver la podemos reducir un poquito para que no sea tan larga y también podemos tener un poquito de información también bueno es que no sabés si hacerle caso a la producción no 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 ustedes son la producción yo soy el conductor de ese otro programa así que yo no voy a decir nada para que si no 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 porque no van a escuchar nada no voy a meter nada no 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 vámonos chispita vámonos a comprar la copa a comer dale hasta siempre paz y bien paz y bien para todos que san francisco de asís nos traiga la paz para esta cultura que la cultura siempre está en acción acordate sábado 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 9 Juan Manuel Serrat en par piano salta 320 nos estamos encontrando mañana en cultura en acción hoy a las 17 horas en abasto radio tv con hora libre así que gracias por todo gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado y vamos a ver señor operador con que nos vamos vamos con la cortina nos vamos con que nos vamos a ver 1132 993184 tan lento nos vamos para loco no mandame algo más 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 arriba la cortina mandame a ver a ver mandalelas mandale gas mandale gas no esto es re triste esto loco para venimos de viste ya donde está paz y bien para todos me estoy buscando yo mismo ahí estoy ahí me fui estoy yo solo acá que pasa señor operador hoy no te hay que decir al fantasma que venga de vuelta se rompe todo cuando está usted mamá que tiene mano de hierro si no trabajan juntos se extrañan usted lo extraña el fantasma no pero usted tomó varios días de vacaciones digamos varios meses de vacaciones espero que el fantasma no haga como Ludovico que hace más de un año que lo estamos esperando de que vuelva viene un día y se va dos años más y así si está escuchando Ludovico por algún lado esperemos que que bueno vuelva a trabajar que mucha gente lo está pidiendo que vuelva en un amigo y así con esta cortina de cultura en acción nos vamos hasta el día de mañana martes 12 a las 14 horas y no te olvides que mañana tendremos teatro mucho teatro dos horas de teatro con Inés así que vamos y el el jueves también tenemos invitada vamos a ver si el miércoles el miércoles quedaría algo así armar tenemos que laburar che como nos hacen laburar los invitados porque cuando no vienen tenemos que laburar pero está todo bien está todo piola hay que laburar seguramente la producción de Pilar también nos va a dar una mano para el miércoles y quien te dice que a lo mejor se prende en el programa de este programa nuevo espero que lo escuche esperemos que que le guste y que si se quiere prender bienvenida sea que bien que nos haría a Chispita y a la producción entera claro que sea acá más que producciones y a mi muy especial ¿no? basta de palabras basta de chácharas muchas palabras y poca música tuvimos hoy porque bueno tuvimos algunos problemitas técnicos no problemas personales los problemas personales están ahí abajo en planta baja que cuando nos vayamos seguimos con esos problemas pero ahora están allá afuera abajo vamos a comprar algo para comer espero que no se nos pegue bajamos primero Chispita y correlos los problemas que tenemos ambos tenemos problemas todos tenemos problemas correlos para que no se nos pegue y así salimos corriendo para enfrente y pedimos la comida dale hasta siempre en Cultura Nación hasta mañana y te digo después hasta luego hasta dentro de un par de horas en hora libre un beso grande un beso grande a todos y estamos en contacto espero no estar este ay 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 donde estás donde estás acá estás ahí estás León Gecko nos dice cultura en acción la sonrisa es la cultura y claro que sí nos vamos con la cortina hasta mañana hasta siempre hasta dentro de un rato o como quieras y esperemos que podamos en algún momento hablar con la gente que queremos un beso grande chau 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 en un libro en un libro en un libro